Cristo, Cristo es el Señor, amén, así se llama pues el título que le tengo a este mensaje cuando hablamos de Cristo y comenzamos como a describir lo que Él vino a hacer a este mundo por lo general siempre nos referimos a la cruz y siempre imaginamos cómo fue ese sacrificio imaginamos y pensamos cómo hizo Él para soportar tanto dolor y aflicción en esa cruz la verdad es que por nuestras cabezas pasan muchas imágenes porque nosotros no estuvimos ahí en ese momento no compartimos con Él, quizás no tuvimos la oportunidad de comer con Él, de hablar con Él físicamente como muchos de sus discípulos lo hicieron y muchas personas de ese tiempo tuvieron la oportunidad de estar con Él la verdad a mí me hubiese gustado como o me gustaría a ese digo poder trasladarme a ese tiempo y verlo quizás de así sea de lejos o escuchar siquiera una o dos palabras pero la Biblia dice que bienaventurados somos amén, bienaventurados son los que sin ver creyeron, amén entonces nosotros no estuvimos con Él, no compartimos con Él físicamente pero nosotros sin ver creímos y somos bienaventurados somos bienaventurados porque una vez escuchamos hablar de este Jesús que para muchos era conocido y para otras personas no tanto escuchamos hablar de Él y para muchos fue la solución de sus problemas para muchos fue la solución para su salud, para su enfermedad pero para todos los que estamos aquí Él es nuestro Salvador y para todos los que estamos aquí Jesucristo es el Señor amén la palabra Señor significa dueño dando a entender de que si Jesucristo es el Señor y es nuestro Señor entonces nosotros tenemos un dueño y se llama Jesús además de que nosotros somos de Él todo lo que está en este mundo la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan todo absolutamente es de Él y todo se sujeta debajo de sus pies amén Jesucristo es el Señor y por lo tanto como es Señor y es dueño de todo tiene todo el poder la autoridad y la facultad y la facultad para salvar para liberar para levantar para restaurar para ayudar a todo aquel que se encuentre afligido para salvar a todo aquel que se encuentre en peligro de muerte para sanar a todo aquel que se encuentra enfermo Jesucristo como Señor y Dios es capaz de obrar y de hacer milagros aún en estos tiempos Jesucristo como Señor y Dios es capaz de hacer un milagro en tu vida este Jesús el cual se humilló a sí mismo como lo describe el texto y nos da a entender a nosotros de que esta humillación porque Él fue humillado en esa cruz y se hizo maldición por ti y por mí porque la Biblia es clara cuando dice maldito todo aquel que muere colgado en un madero y en ese momento Él se hizo maldición por ti y por mí porque en su cuerpo de carne este Cristo del cual nosotros hemos escuchado y hemos conocido Él en su cuerpo de carne llevó tus culpas y llevó mis culpas Él en su cuerpo de carne fue afligido y hay un profeta llamado Isaías que describe la humillación y exaltación de Cristo y expresa angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transcuradores enmudeció y no abrió su boca este Jesús el cual fue humillado hasta hasta todo punto que su cuerpo estaba desnudo en esa cruz pero la Biblia dice por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres este Cristo Señor y Dios recibió un nombre que es sobre todos los nombres diga gloria a Dios este Cristo fue exaltado recibió un nombre sobre todos los nombres para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos de los que están aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra para que toda lengua confiese en toda tribu en todo pueblo en toda nación que Jesucristo es Rey y Señor para gloria de Dios Padre Aleluya oh bendito es el Señor y Dios este Cristo el cual se humilló voluntariamente nadie lo obligó el mismo tomó esa cruz pesada y la cargó en su espalda y fue subiendo ese ese monte yo le aseguro que en ese momento en el cual él subía ese monte en esa aflicción en ese dolor en esa angustia él estaba pensando en nosotros él lo veía a usted y a mí él se acordaba él veía una iglesia hermosa él veía un pueblo que canta alabanza él veía un pueblo glorificando y exaltando a tu nombre por eso él siguió y siguió cargando esa cruz y seguía y seguía en ese camino fue maltratado humillado escupido azotado pero él llegó y allá allá en el Gólgota Jesucristo nuestro Señor y Rey cumplió con su misión y esa misión es la que en este tiempo es la que esta iglesia está cumpliendo por eso se hacen cultos evangelísticos cultos misioneros cultos gavillas para Cristo recordando esa misión que vino a ser nuestro Señor y Dios recordando ese propósito recordando ese objetivo de que él vino al mundo voluntariamente para morir en una cruz él se entregó la Biblia dice que él se humilló a sí mismo por eso en esta noche en este culto gavillas para Cristo recordamos primeramente a Jesús y luego hacemos memoria de todos esos hombres que están predicando este poderoso evangelio y no solamente en el extranjero sino también aquí en Colombia también en cada pueblo en cada casa en cualquier esquina cada uno de esos hombres que salen a las calles y anuncian esta verdad son misioneros son hombres de valor y de admirar hay personas que uno se las queda bien se las queda mirando y uno se queda con la boca abierta porque uno uno les ve una gracia tan especial cuando abren su boca y comienzan a predicar el evangelio en una esquina o hablarle a un amigo a mi me gusta mucho cuando he salido con algunos hermanos que los admiro mucho y los respeto mucho y me llama mucho la atención como ellos hablan de de Jesucristo y eso es algo muy hermoso nuestro Señor Jesucristo lo hizo hizo ese sacrificio sin esperar de pronto pues nada porque que le podíamos dar nosotros a él como nosotros podíamos pagarle por eso que él hizo si la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte y a nosotros nos esperaba la muerte teníamos la espada del juicio en nuestros cuellos pero un día hubo un momento trascendental para la historia de la humanidad cuando Jesucristo clavado en un madero dijo consumado es la tierra comenzó a temblar los sepulcros se abrieron algunos que estaban muertos se levantaron la tierra comenzó a temblar de una manera porque no soportó de como el Cristo el Dios de la gloria Dios manifestado en carne muriera en esa cruz un Dios no muere porque Dios es todo poderoso pero nosotros sabemos que el cuerpo de Jesucristo murió la Biblia dice que Jesús murió pero nuestra fe sería vana si Él se hubiese quedado en esa tumba pero nosotros hoy en día hablamos de Él con autoridad con verdad porque mi Cristo se levantó al tercer día la muerte no pudo detener el diablo tampoco nada lo detuvo así como nada detiene a esta iglesia nada detiene la misión que nosotros tenemos porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados para cumplir con una gran comisión y la Biblia dice y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado este será salvo la Biblia nos manda es una orden está en imperativo y por todo el mundo y predicate el evangelio tú estás llamado a predicar yo estoy llamado a predicar a cumplir la misión que jesucristo comenzó en el calvario él la inició porque él es el autor y consumador de la fe así que él es el que la inició él es el que comenzó a hacer una obra de salvación una obra redentora para este mundo él la inició sus discípulos continuaron de generación en generación esta obra fue avanzando y hoy estamos aquí porque muchos de estos hombres los cuales mencionamos mucho tuvieron el valor de venir a este país de ir a otro país de ir a un municipio de ir a una ciudad a un departamento anunciar este poderoso mensaje la salvación llegó a nuestras vidas como ese refrigerio la salvación llegó a nuestras vidas para darnos lo que ahora tenemos antes no teníamos nada y ahorita estaba hablando con el hermano Jaime y él decía es que uno allá en el mundo uno no es nada uno no es nadie y es verdad lo que nosotros somos lo somos por él lo que nosotros somos en esta iglesia somos por él lo somos por él usted no tenía nada usted no tenía derecho a nada a usted le esperaba la muerte pero mi Cristo lo sacó de esa condición y le dio salvación le dio libertad le dio vida eterna aleluya así que todo lo que tenemos es de él todo lo que tenemos y me llama la atención que el texto habla y dice no hagáis por contienda ni por vanagloria antes bien mirad a los demás como superiores a nosotros no le ha pasado que que llega que hay un grupo de amigos y de pronto llega una persona que tiene tres carreras una maestría y pues todos los grados que que pues que tenga y pues llega a la reunión y todo el mundo como que se como que lo deja pasar y le da el mejor puesto le da tinto le ofrece coca cola o un jugo lo invita a pasear a salir y todo eso no se han dado cuenta que eso pasa mucho pero nuestro Dios siendo él el rey de la gloria siendo él el rey de la tierra y del mundo él no prefirió la gloria venidera de los hombres él no prefirió eso que lo sentaran como rey que lo aplaudieran él no prefirió eso así que nosotros si somos sus discípulos si somos sus hijos si lo tenemos como señor y Dios debemos ser como él nada hagáis por contienda nada hagáis por vanagloria porque lo que nosotros hacemos aquí es servicio para Dios lo que nosotros hacemos aquí es expresamente para él no para que nadie me vea o para que alguien lo vea no para que alguien lo aplauda aquí no estamos nosotros para que nos aplaudan y ninguno de los que está aquí tiene derecho a que lo aplaudan porque el único que merece la gloria el único que merece la gloria la alabanza la honra y la exaltación es Jesús aleluya diga gloria a Dios este Cristo que vino a cumplir una misión y la terminó quiere tratar contigo querido amigo en esta noche aquí hay amigos aquí hay amigos que necesitan salir de la condición en la que se encuentran la única manera el único camino el único método el único medio que tú tienes para ser salvo se llama Jesús y está aquí en esta noche y está dispuesto para salvarte está dispuesto para ayudarte está dispuesto para consolarte todo lo que hacemos aquí en esta iglesia es porque Él nos ha lo ha permitido y me preguntaba yo hace unos días señor yo podría estar en otra iglesia cierto quizás si de pronto mis papás un ejemplo hubiesen ido a los mormones o los testigos de Jehová o quien sabe y pues pasaba eso por mi cabeza si de pronto mi mamá no hubiese no hubiese escuchado pues la palabra el evangelio donde estuviera yo donde estuviera que fuera de mi vida estuviera en las drogas estuviera de pronto perdido en el alcohol o estuviera de pronto pues viviendo una vida desordenada o quizás estuviera por ahí destruido estuviera quien sabe y pensaba todo eso y pasaba como por una película de lo que ha sido mi vida en él y la verdad que le ha dado gracia y le agradece al señor gracias gracias porque gracias por traerme a esta iglesia gracias por poder conocer tu nombre gracias porque un día mi mamá escuchó este poderoso mensaje yo recuerdo ese día cuando mi mamá la primera vez que me llevó a la iglesia yo tenía como unos cuatro años por ahí y yo recuerdo yo recuerdo ese día recuerdo que había un culto en un lugar bastante altico como a cinco cuadras y ya todas las casas estaban cerradas pero estaban cantando alabanzas nosotros nos acostábamos muy temprano pero mi mamá ese día escuchaba las alabanzas y ella estaba llorando y nosotros como que que le pasó a mi mamá está llorando uno que es niño uno no lo comprende mi mamá está llorando mi hermanito y recuerdo que mi mamá se cambió nos cambió y dijo vamos y yo estaba llorando porque bueno uno niño no lo sabe y nos cambió a los tres y nos llevó a ese lugar yo creo que terminé durmiéndome en ese culto el asunto es que desde ese día mi mamá fue diferente no sé qué le pasó mi mamá ya no se pintaba ya no se ponía pantalón fue dejando las cosas del mundo comenzó y constantemente a los servicios y se bautizó luego mi papá y la verdad es que desde ahí recuerdo y pues desde ahí pues estamos en la iglesia ella falleció y se fue con el señor pero nos dejó un legado muy bonito y fue que a través de ella su familia nosotros conocimos a Cristo y yo se lo agradezco le agradezco mucho y cada uno de los que está aquí Dios usó a alguien para traerlo a la iglesia Dios usó a alguien para que le hablara y le dijera Jesucristo te ama y quiere salvarte Jesucristo Jesucristo quiere darte una nueva vida y quiere darte esperanza quiere darte esperanza y salvación a cada uno de los que estamos aquí la salvación llegó a sus vidas a sus corazones de una manera o otra pero Dios se apareció quizás no te tumbó como como a Pablo que lo tumbaron de un caballo y vio una luz y lo dejó ciego no quizás no fue tan extraordinario quizás fue muy simple pero ese mensaje que parece ser simple es el mensaje que de verdad transforma las vidas de los hombres yo lo voy a invitar a estar en pie en esta noche y lo voy a invitar de una manera especial a que usted recuerde el día en el cual escuchó la primera predicación en el cual le hablaron de este Cristo tan hermoso que usted recuerde ese día y le diga Señor gracias porque si no te hubiese conocido que sería de mi vida Señor gracias por ese hombre o esa mujer que me habló de ti algunas personas dicen yo llegué a la iglesia solo eso es mentira siempre hay alguien que le habla a Cristo de alguien siempre hay alguien que Dios usa y Dios usó a alguien para que tú estés aquí quizás tu mamá quizás tu papá quizás un hermano un primo un amigo que Dios guarde a esa persona y que Dios te guarde a ti y me guarde a mí porque es un honor y un privilegio glorioso y grande el poder ser hijo de Dios el ser hijo de Dios el tenerlo a él como Señor y Cristo es lo más extraordinario que podemos tener en esta tierra yo podría tener dinero podría tener fama podría tener todo lo que usted quiera imaginarse y es hasta bueno pero sabe que que yo prefiero a Jesucristo sobre todas las cosas yo lo prefiero a él téngalo presente siempre que este Cristo este Señor este Dios es su Salvador es su dueño y usted se debe a él aleluya oh gloria a Jesús oh bendito eres tú Señor todo es semicristo por él y para él